Abajo a la derecha, código de creador. Bye, Pum. Ay, güey. ¿Dónde? Mis dedos. Ay, yo cuando veo al Dett me da ganas de comerme sus deditos. Me voy a comer, pero la... No, usted es mi reino. Tú no vas con fecha. ¿What the fuck? ¿Eres gay? Sí, sí, soy. ¿Qué tiene? ¿Tiene el Dett? Larry, literal, el Dett te da de comer y te pones de mi lado. ¿No deberías defenderlo? Ya sé, así son. Él y el Javier también. El Javier ahí estupándola pegando. No, hombre, muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Pues, tu puta madre. Que lo inviten él. Me dijo, tu puta madre. Güey, pero no tiene views, yo no. ¿Por qué me defiendes a mí? Gente, Pipe me dijo a mí. Y a mi putido te fuiste con Javier, pobre. Ah, pues, traía la pollita desde ayer. Eso de, haz valer tus derechos, mijo. Tantos años sin votar, mijo. Tantos años sin votar, mijo. Quien escogió este lugar no pensó en que somos mancos. Eso sí. Yo ni me acuerdo si fui yo o no, así que no voy a hablar, ¿va? Oye, ¿qué opinas de que a Larry lo invité? ¿A qué? ¿Qué opinas de que a Larry lo invité a...? Gracias, Donna, por la such. ¿A qué? A Larry lo invité al Super Bowl y me mandó a... Se me hace que el pinche velador es otro. Neta, invitaste a Larry y a mí, ¿no? Pero yo tengo visa. Te va a aplicar la de Comanche. Ya sé. ¿Qué hizo Comanche? No, pero no te mandé la verga, amigo. Solo que no tengo visa. Yo sí tengo. ¿A ti de te gusta el fútbol americano, de te gustan los deportes? No, sí, el fútbol normal, sí. El de raros, ¿no? Pero me gusta estar contigo. Bueno, va a ir conmigo alguien más. Ah, ¿el nuevo? O sea, ya van dos años seguidos que no me piensa. El pasado también nomás me dijo. Oye, güey. De hecho, ya van tres, ya van tres. Qué pedo con esta limaña culera, güey. Pero no le van a ir a preguntar, dejo, ¿no? Porque ahí sí, Pipe, solo hay un hijo de su puta madre. Hijo de su putísima madre. Nomás cuando es gratis, ¿eh? Bueno, cuando me pregunten quién es mejor a Pipe, ya no voy a decir que Pipe. Dale. Y yo voy a responder a eso, ¿no? Pues vean con quién fue al Super Bowl. Con mí o no. O sea, a mí ni me preguntó. No, y cuando veas, te vas a arder, mi perre. ¿Por qué? ¿Y yo por qué me ardería? A ver, escribe, escribe. Voy a de ser un pobretón. Si su tono de piel es más oscuro que el mío, me voy a emperrar. ¿Pero qué tiene? Nah, yo pensé que ese tipo iba a arder. No, ¿por qué me ardería? Nah. Es una decisión de tu vida que no me perjudica en nada. Güey, he cambiado. Mejor cambio de persona. Ah, yo me autocago, güey. Y me veo al espejo y me quiero matar a la verga. A la verga. Pues quieres que me arda, ¿no? Invita a alguien que odie y me odio a mí mismo. Así pasa. La depresión, amigos, es muy peligrosa. ¿Estás volando de mí? Sí. Ah, nada más quería ver. A mí sí me da risa ese perro, la verdad. No te voy a mentir. Ah, gracias. Eso de la depresión es puro perro. Ah, ya. Pónganse felices y ya, pendejos. Pues sí, yo también digo eso. Vean TikToks y ya. Vean streams, eso sí ayuda. Vean un stream de Mariana y ya con eso. Oye, Dead, se me hace muy bajo que te burles de mi enfermedad, puto gordo. A ver, a ver. A ver, bueno, en teoría es como lo mismo, ¿no? Al final te terminas automotando. En las dos. Pero yo sí voy a estar feliz. Mira, son tres contras. Larry, defiéndeme, bro. Cuando... Si hay un momento, es ahora. No, porque luego te defiendo y acabo contigo también diciéndome cosas. Venga, güey. Ay, venga, ya valió, venga. Bueno, burlémonos de otra enfermedad que nadie aquí tenga como la alopecia, ¿vale? Larry sí está quedando peloncito ahí. Sí, por eso lo dije, cabrón. Trae una esfera a la cabeza. No, es broma, me lo estoy inventando. Perdón, Larry, tengo que desviar la atención. Una disculpa. Es lo que les digo, que... Acabamos con el bargazo. Sí, es cierto, Larry. Se me hizo cumbia. Larry, si se metió, lo terminaste apoyando. No, síganse burlando de mí, me lo merezco. A la madre esa sacada de barrajo. Solamente lo dije todo eso por entretenimiento. Que no opino eso de verdad, ¿vale? Gracias. No, ¿por qué me estás diciendo que soy un ma... Ah, eso no se puede decir. Oye, pero... Pero, ¿por qué nunca me invitas de él a tu casa? Ya te dije que en febrero, si quieres venir, que vengas. Gente, ¿se acuerdan que... ¿Se acuerdan que... Que me dijo que quería ver una película conmigo? Pues eso tiene más de un año y no me hago... ¿Cuál película? La de Spider-Man. Ah, vete bien a la verga. Te invité y todo, me mandaste a la verga al final. Pues sí, ¿no? Sin tener pinche vacuna y sin poder pasar a tu país. Pues normal, ¿no? Creo yo. Cabrón, me moví cielo mar y tierra. No, no te eché la culpa, pero... O sea, literalmente dije... Ah, qué chingo sería ver esto con Pipe. Qué pura pinga. Nomás porque la quiso ver en español latino el pendejo. No podía pasar a tu país, ¿no? Yo tengo ese problema y mírame aquí estoy. A ver, ven para acá. A ver si no tienes ese problema, viejo. A ver, para que veas cómo se pone de bravos. Güey, literal, en 15 días conseguí la segunda vacuna. Me esperé otros 15 a que me dejaran. Y ya podía. Y me dice, te aviso. Es que estoy muy ocupado. Ese aviso nunca llegó, gente. Ya la habías visto, cara de pinga. Pero podríamos haber visto otra película en el... Nah, cómame los dos. ¿No te gusta currucarte así en la cama? Con unas palomitas y ver a una película. No, 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 respeta. Güey, pero pues es que eres hombre. ¿Cuál es el pelo? Sigue siendo infiel. Me gusta. Tienen un mini. Pero me gusta el... ¿Eh? Oye, esa pregunta estuvo como muy peligrosa, ¿eh? No contesten. Un mini qué. Quiero mini. ¿Tienes un qué? ¿Qué quieres? Un mini qué. Ya, con esto, ya, con esto. Ya, venga, venga. Sigo sin entender, pero eso no responde nada fuera del juego. Ah, ¿te acuerdas de Puedes mini? Puedes mini. Puedes mini. Así me decía, así activaba el modo esclavo. Puedes mini. Llegaba y ni saludaba, así nomás me llegaba el mensaje. Puedes mini. Y yo lo decía que sí. Pues trabajabas para mí, pendejo. Oilo. ¿Y mis prestaciones de ley? O sea, mi seguro social. ¿Qué pedo de los recursos humanos? Las faltas de respeto y eso, ¿qué? Necesito uno de esos. Ya ven, me lo dejé calladito al viejón porque sabe que le cae un demandón. ¿Cómo no va a aplicar? A demanda me puedes saber quién gana. Hombre, pues primero me voy con migración, viejón. Una llamada que le hago a mi compa y eso se va a ver. Ojo, ojo. No, ya. Te pido una disculpa, gente. A todas las personas que se me escuchó el día de hoy. Oye, Dead. En algún año me vas a invitar al Super Bowl. Alguien quiere los Rockets. Recuerda que me puedo suicidar en cualquier momento. Dime, por favor, revíveme, cabrón. Ah, ¿estás muerto? No, hombre, pues si me hubiera llegado una invitación antes, a lo mejor y te hubiera revivido. ¿Qué te gusta el fútbol americano, pendejo? Pero me gusta tu compañía. Porque nadie se ríe de mi homosexualidad. Ninguno se está apresurando a revivirme, me estoy enojando. Joel, gracias por la sub. Ya voy, ya voy yo. Gracias por revivirme, amigos. Ahí vamos, viejón. Viejón, ahí vamos. Es que esa madre... No, es que sí lo revivo. Ah, de nada, de nada. De nada, pues no era sarcástico. Era un agradecimiento legítimo. Es que ya no sé, güey. Ya estoy a la defensiva todo el día. Hombre, ¿y se quiere ir en motito el viejón? Este pendejo. Le pusimos un alto. Como a mi tío lo bajaron de la moto. El men, o sea, ¿tienen escudos o algo, amigo? Oof, México el lunes. ¿Qué? ¿Qué tienes qué? ¿Qué tienes qué? ¿Escudos o algo? Y de hecho, me cagas. Atrás, atrás, lejos. ¿Por qué le dio risa, güey? Estoy tratando de buscar el albur en eso, pero no lo encuentro. No, es un bot, güey. No hay albur nada más. Le da risa que le pidan cosas. Ah. No quiere ayudar al equipo. Buena, mátalo, remátalo, remátalo. Es que trae su campito ese que... Uy, corona. ¿Para el rey? Pues la voy a tomar. Soy cuno. ¿Por qué traigo mi corona del rey? Ay, ay. Soy cuno, dice. Bien. ¿Por qué traigo mi corona del rey? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!